Nada más Está muy sabroso ¿Qué los motivó para aprender de cocina? De ser algo Introducirse en este medio gastronómico Son cosas de la vida Empecé a trabajar de niño ¿De niño? Después estudié Ya sabía bastante Se me hizo bastante fácil Después cuando empecé a estudiar ¿Cuánto tiempo lleva trabajando En este medio gastronómico? En gastronómico 46 años Así que ya son bien pocas cosas Que se me pueden quedar Que no lo había hecho Claro Ahora nos encontramos con el famoso plato Chancho Campe A ver ¿De qué se trata este plato? Ese es el regalón de la casona Ah, sí ¿Por qué? Porque es el que tiene más salida acá ¿Sí? Sí, muy rico ¿Por qué les gusta mucho el cerdo? Sí, los ingredientes están bien preparados Y de eso es costillar de cerdo Sí Vamos a ver Cebolla brunoise Ya Apio ¿Qué? Cayampa remojada Ya Bien remojada Vino tinto Y salsa de tomate ¿Con qué puedo yo acompañar el costillar de cerdo? El costillar de cerdo lo puedo acompañar con un rico vino tinto Y los que no toman Les gustaría tomarse una Coca-Cola o un jugo ¿Qué les aconseja? Ahí estamos más ¿Por qué estamos más? Porque la Coca-Cola, el jugo, la bebida hace mal con el costillar de cerdo Todo el cerdo hace mal con bebida O sea, uno se enferma La guatita, la guatita Tómalo Tiene que ser con puré Que es muy bueno Eso es lo que le viene de acompañamiento ¿Cuál es la parte dulce de este menú? Para que yo me vaya contenta Un rico mote con huesillo Un rico mote con huesillo Típico chileno Típico chileno ¿Y cuál es la historia de este? Este tiene una historia muy buena Manuel Rodríguez que se servía en moto con huesillo Como tenía unos compadres por ahí cuando andaba medio fugitivo ¿Ah, sí? Cuando pasaba por ahí le tenían listo Con manzana se lo tenían Y él dijo no A mí me gusta con huesillo Con huesillo Y eso era su preferido de él O sea que cada plato tiene una historia Y una relación Con la decoración Del restaurante Justamente Por los años que tiene O sea que el cliente se siente Y viene a la chilena Viene a la chilena A ver, vamos a probarlo ¿Y la canela siempre va cuando se sirve? Cuando se sirve ¿Cuánto se sirve? Para darle otro gusto Otro gusto, claro Porque si usted la echa a hervir Le queda muy pasado a canela Cuando le echan a hervir Algunas personas le echan a hervir junto Pero le queda muy fuerte O sea lo ideal que sea solamente un toque Es, claro A ver, lo vamos a probar Está muy rico Aparte de comerlo con el tenedor ¿Puedo también tomarlo con el vaso Y probarlo? Sí, a la chilena Bueno, entonces salud Con mía chilena A la chilena Bueno, entonces aquí nos estaríamos despidiendo Muchas gracias por su tiempo La esperamos aquí Que venga a verlo Obvio que voy a regresar Y le voy a contar a todos Aparte que acá todos los chilenos Son más de 80 países que nos están viendo Ya Pero tienen que salir y firmar autógrafo Ya Y bueno Y quién sabe que en esta próxima semana Van a venir nuestros compatriotas del mundo Ya Para que se deleiten con estos ricos platos Así que muchas gracias Y nos despedimos los dos Hasta una próxima sección De Sabores y Comas Me parece bien ¿Ya? La esperamos aquí Bueno, que esté bien Vamos a un pequeño corte comercial Y ya estamos de regreso con ustedes No se muevan Hola amigos Nos encontramos en San Francisco Y a nuestras espaldas Alcatraz Una de las cárceles e islas más conocidas del mundo Bienvenidos a Vamos Chile Ok, ¿estamos? ¿Estamos? Ya Estamos ya ¿Estamos bien con él? Sí, estamos con él Ellos son los materos Surgidos en el estado de California Tras el encuentro de los chilenos María Loreto Ramírez Y Jairo Rodríguez Se trata de un conjunto Que unió sus talentos Entre largas jornadas de conversación Música Y buen mate Una verdadera representación artística Del crisol cultural Que representa La ciudad de San Francisco Esta bella y simbólica urbe de la costa oeste de Estados Unidos Es un puente donde convergen culturas de inmigrantes Como los chilenos Que han transitado por sus calles Desde hace más de 150 años Los materos Una diáspora musical latinoamericana Un grupo de jóvenes Que crean y sienten el arte Para dar vida a una exquisita fusión de sonidos Y ritmos hispanoamericanos Creo que una de las cosas Interesantes del grupo Es justamente de que los temas son Trabajos originales No son simplemente covers Youtube es uno de los lugares Bueno, te digo que más Me paso todos los días Y ahí sí Le conocí a María Le mandé un mensaje a María Y esa fue la forma como nos conocimos Cuando cantamos el Carepalo Bacán El Carepalo Bacán existe El Carepalo Bacán es un tío del Jairo Eso soy yo Pero además de que el Carepalo Bacán Es un tío del Jairo El Carepalo Bacán también es un personaje Porque en el video de Youtube En la edición La Loreto presenta Y ahora el Carepalo Bacán Evelio Roca en el clarinete El Carepalo Bacán Es un tío del Jairo El Carepalo Bacán San Caranero Cada un día De un solo vuelve En la puerta mía Se me acabó Una mudanza De un piso claro De un vida loca Enamoró Tráeme plata No llegue a llover Lama tu ropa Con mi alcohol Lo comí tanto Con la gasta Con tanto humo Parecemos No me ha interesado A los platos De la patria Que soy canta Me loco y siempre Me llena Y paso Y más encima De la etapa Haga la puerta Que ya vencieron Y no lo haces Lo van a estar La cosa suya La ya tenía Como popular Felicidad Para mí los materos Son mis amigos Son mis compañeros De batalla Son tremendos músicos Me siento rodeada De gente Que está comprometida Que es talentosa Y que me respeta Como mujer Que me respeta Como artista Aquí un poco Que perdemos La identidad Esa tan chilena Tan marcada Como que nos convertimos Convertimos un poco En ciudadanos En nuestros zapatos Y para donde ellos vayan De allá somos No se olviden de escribirnos A lo mejor De mitierra Arroa gmail.com Vamos a un pequeño Corte comercial Y ya estamos de regreso Con ustedes No se muevan Había una vez Un personaje muy especial Que tiene una actividad Bastante particular Él cuenta cuentos Al que lo quiera escuchar No importa la hora Ni el lugar Y desde las raíces Lo ahorda Oh baby Now we are a party There's nothing Hola ¿Cómo estás? Bienvenida adelante Mi nombre es Juan Guerrero Fuentes Soy chileno Vivo en esta ciudad de Santiago Hace 44 años Soy actor Y cuenta cuentos Integro la compañía De teatro La Tirana Que es el lugar En donde nos encontramos hoy En algún periodo Me tocó Trabajar con Carlos Genovese Que fue mi profesor En la escuela de teatro Y que me invitó A trabajar con él Y gracias a él Con Jorge Díaz El dramaturgo chileno En este En ese punto Es donde yo me empecé A encontrar con los cuentos Otros colores Otro color Un día de sol Bueno, esta es la sala de ensayo También multiuso Es el lugar donde nosotros Podemos preparar nuestro trabajo El espacio más grande Que tiene la casa Para ese trabajo específico Que es ensayar Como ustedes ven Obviamente está lleno de cosas Porque estamos entrando Y saliendo siempre Con nuestras obras Hay escenografía Hay material de trabajo Mucho material de reciclaje Trabajamos mucho el reciclaje Afortunadamente eso nos permite Ahorrar en los costos Y además nos permite Alivianar la carga De un poco de Desecho Que hacen los vecinos Muchos talleres Y empresas Que hay alrededor Los invito a pasar A las catacumbas De esta casa Como lo vieron En otros lados De la casa Tenemos aquí Un montón de material Para trabajar Para trabajar Espuma Todo lo que Se pueda copiar Y que mis compañeros Soporten Porque soy el cachurero Del grupo Todos los chilenos Que estén en alguna parte Del mundo Los chilenos tenemos Por condición natural Ser cachureros Siempre guardamos cositas Bueno yo Soy enfermamente cachurero Así que Soy el que más cosas Trae para acá Fabricación de máscara Que hacemos nosotros mismos Aquí están los positivos En yeso De las caras De los actores De algunos de los actores Que han trabajado con nosotros Y de nosotros mismos Él era un hombre Exageradamente joven Había puesto Sus ojos En una mujer Mayor que él Bastante mayor Lo cierto es que A él Esto no le preocupaba Lo único que él quería En la vida Era poder estar cerca de ella Verla a los ojos Verla caminar Entre el resto de la gente Hacía tres años Que se conocían Gracias al trabajo de ella Y se podían ver De lunes a viernes Esto hacía que el fin de semana Para él siempre Fuera una tortura A veces Acortaba a los fines de semana Pensando en frases románticas Que le diría al oído Y que seguramente La harían caer Subyugada de amor por él Pero cuando la tenía enfrente Solo el silencio Habitaba su boca Pues la timidez era más grande Que la pasión Así había sido la relación Durante los tres años Él la había amado con locura Y ella No se había enterado De nada Un día Ella anunció Que se casaba A él La noticia Le pareció Una traición artera Un dardo directo Al corazón Antes de terminar De darse cuenta De lo que todo esto significaba Ella A mitad de semana Ya no estaba Y durante 15 días Estuvo ausente Los mismos 15 días Que él anduvo Como un alma en pena Cuando la vio volver A él le volvió El alma al cuerpo Y una sonrisa Se le dibujó en el rostro De oreja a oreja Pero la alegría Duró muy poco Porque ella Inmediatamente anunció Que dejaría de trabajar Para dedicarse a la familia Antes de despedirse Se acercó a él Y le regaló Una fotografía Donde aparecía Vestida de blanco Junto a un señor Muy serio Él Se sumergió lentamente En la más profunda De las fristezas Que el hombre puede conocer La del amor No correspondido Así que para cualquier persona Que se entera Que el ser amado Se casa con otro La noticia es Difícil de aceptar Pero si se es Exageradamente joven Y la que se casa con otro Es su profesora De tercero básico La noticia es Fatal En la prisión De la ansiedad Medita un astro En alta voz Bien Estamos en La casa en el aire En la sede Del patio de Bellavista Y entre los cuentos Que yo Más he relatado En la casa en el aire Está el de Felipe Que a los nueve años Ya era profesional Toda su sangre Remondió Quema el árbol Quiero agradecer Al programa Lo mejor de mi tierra Que me ha permitido Estar Con ustedes Con este par de amigos Entrañables de Chile Víctor, Jara Y la Violeta Recordándoles que Acá En el sur del mundo Estamos Los chilenos Que seguimos en Chile Acordándonos de ustedes Los que están afuera Desde Chile Para todos ustedes Juan Guerrero Cuentacuentos Muchas gracias Me imagino Que todos ustedes saben Que regresar a la patria Tiene un sabor Muy especial Quiero invitarlos A conocer la historia De un nuevo chileno Que regresa a su país Aquí en Kilómetro Cero Hola soy Amarali Soto Tengo 35 años Vivo en San José, California En Silicon Valley Soy de padres chilenos Pero me fui muy chica De Chile a los dos años Y soy ingeniero civil Y viajo muy seguido a Chile Bueno es que en la casa Siempre se habló de Chile De la familia De la política De las circunstancias Como llegamos A California Entonces nunca Se nos ocultó nada Siempre se nos presentó Nuestra realidad Nunca nos mintieron La frieldad Con lo cual La gente tomó Los hechos En ese tiempo Que Estuvieron Que Justificaron La manera En que la gente Justifica Lo que pasó En el país Lo encuentro muy cruel Muy cruel Nos obligaron a hablar español Porque yo iba a colegio donde eran casi puro Para mejor Los goles Todos lo que pudieran